Gracias señor presidente, agradecerle a cada uno de los senadores que nos acompañaron en esta votación que como les he dicho hace parte de la ley fundamental del nuevo gobierno del doctor Duque y quisiera dejar la siguiente constancia para el país la expresión democrática de la nación ha sido clara en expresar respaldo al presidente electo doctor Iván Duque quien desde el inicio de su campaña tiene el compromiso de hacer modificaciones de los acuerdos de La Habana así también lo expresaron quienes votaron no en el plebiscito cuyo resultado mayoritario fue desconocido el centro democrático y los senadores de los partidos que nos acompañan estamos presentando esta proposición siguiendo las directrices del presidente electo y sus compromisos con buscar consensos y acuerdos nacionales se permite presentarle entonces a la nación y a la opinión pública los lineamientos básicos frente a las necesarias reformas de la jurisdicción especial para la paz primero, los miembros activos y de la reserva de las fuerzas militares y de la policía nacional de Colombia que sean llevados ante la JEP serán juzgados en una sala especial diferente y distinta de aquellas destinadas a las FARC y a los terceros simétrica y simultánea con absoluto compromiso con la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición su juzgamiento tendrá las siguientes características se enfatizará la presunción de inocencia de sus miembros por lo tanto el procedimiento no va a favorecer confesiones como incentivos para la libertad y permitirá la defensa del honor y del buen nombre de los soldados y policías segundo, los magistrados de la sala especial deberán tener un amplio conocimiento en derecho internacional humanitario y de los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas de Colombia deberán ser elegidos con un procedimiento transparente que asegure total imparcialidad tercero, habrá espacio procesal para la defensa institucional del ejército y de la policía cinco, las penas impuestas darán lugar a libertad condicional cumplidos cinco años de detención en centros de detenciones especiales para las Fuerzas Armadas se fijarán compromisos que deben cumplirse se mantendrán los beneficios y las garantías de libertad establecidos por las normas que desarrolla la justicia especial para la paz segundo, el cumplimiento de la condena de los crímenes de lesa humanidad y de guerra es incompatible con el ejercicio de los cargos políticos la representación política de los responsables de esos crímenes sólo será posible cuando haya habido satisfacción en la reparación de las víctimas y la pena haya sido cumplida en el caso de que alguno de los integrantes de las FARC actualmente designados para ocupar las curules en el Senado o en la Cámara sean responsables de estos delitos o crímenes las FARC podrá enviar otros nombres para sustituirlos mientras los responsables cumplen con las penas impuestas por la JEP y reparan a las víctimas tercero, las víctimas deben ser y serán el centro del proceso de manera que puedan tener oportunidad de cuestionar a los responsables recibir completa verdad y recibir reparación total en el Congreso deberán asignárseles unas curules a las víctimas y a los miembros retirados de las Fuerzas Armadas que hayan sido víctimas de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerras así las cosas se recarirán modificaciones a los distintos actos legislativos que fueron aprobados por el FASTRAC a la ley estatutaria de la JEP y serán necesarios muchos desarrollos de leyes que realicen el alero de no hacer trizas los acuerdos pero avanzar en unas modificaciones necesarias 30 segundos honorables senador modificaciones necesarias para honrar los compromisos de justicia verdad, reparación y garantías de no repetición este es el gobierno de Iván Duque muchas gracias señor